Comenta, sí, por favor. Bueno, un youtuber muy famoso, Didac Ribot, mejor dicho, una chica, una chica de 15 años, una niña de 15 años, ha publicado unas conversaciones que tuvo en Instagram con un youtuber muy grande, de bromas también, que se llama Didac Ribot, en el cual mantenían conversaciones en tono sexual y este chico le preguntaba cosas como si había perdido la virginidad, se intercambiaban fotos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, evidentemente, desde el punto de vista personal, me parece incomprensible que alguien... Primero, he de deciros, desde luego poco inteligente, una persona, primero, yo no voy a juzgar, o sea, que... Vamos a ver, quiero ser cuidadoso con esto. Una cosa es, mantener relaciones sexuales con un menor de edad y otra cosa es lo que este chaval ha hecho, ¿vale? No es lo mismo. Lo digo por mucha gente que le está llamando pederasta o que tal. Yo soy el primero que abomino, no que abomino, sino que creo que cualquier persona que quiera, que sienta deseo por una persona, si alguien siente deseo por otra persona porque es joven, pues esa persona tiene un problema, tiene un problema. Pero no creo que sea el caso de este chaval por lo poco que he visto, tampoco es que esté ahí a tope. Ahora, lo que sí que he visto es nuevamente la torpeza y el aprovechamiento de la desgracia ajena porque esto al final, yo os lo digo, yo creo que esto es una desgracia para él como para la chavala. para él porque ahora lo estará pasando mal en plan de madre mía, lo que ha salido, la gente va a interpretar, no sé qué, lo que sea. Y para la chavala porque lo habrá hecho pues una niña de 15 años que ahora le parecería divertido o tal, hacer esto y lamentablemente estoy convencido de que cuando crezca y se convierta en una mujer y sea una mujer más madura, pues de repente se va a dar cuenta de que no tenía mucho sentido esto porque realmente ni siquiera para empezar se está diciendo por ahí que si es un abusador sexual, bueno, yo desde luego no veo para nada abuso sexual, vale, ni mucho menos, bueno, perdón, acoso sexual, acoso sexual, está diciendo por ahí que si es un acosador, un acoso sexual, no, no es acoso sexual, vale, ¿por qué no es acoso sexual? muy sencillo, porque el acoso sexual necesita de dos vertientes del código penal que son o bien la coacción o bien, o sea, digo en este caso, en el caso de conversaciones, de mantener conversaciones a través de Instagram o de lo que sea, o bien la coacción o bien el daño moral, esas son las dos vices que existen del acoso sexual y ninguna de las dos están contempladas en lo que ha pasado, no existe coacción, es decir, la coacción es o me pasas una foto tuya desnuda o desnudo y yo hago esto, o yo te expongo o yo tal, eso sería coacción, o bien intentar vejar, humillar a la otra persona, eso sería, eso sería los casos en los que se perfeccionaría un delito de acoso sexual, no es el caso, ahora bien, lo que podría llegar a haber sería un abuso un abuso o el delito de corrupción de menores, eso es lo único que yo veo, pero sinceramente le veo muy poca causa, es decir, yo creo que si ya se les ocurre que no creo porque con ningún abogado con lo que ha salido, ningún abogado serio, yo creo sustanciaría diciéndole a la persona esta, vas a ganar y yo creo además y te juegas además unas costas contra una persona que tiene medios económicos como es Didac Ribot, ¿por qué veo débil débil el abuso o la corrupción de menores? Porque primero, es una chica de 15 años, ¿de acuerdo? mayor de 14, a pesar de que la edad de consentimiento sexual, como se está diciendo por ahí, es de 16 años, la edad de consentimiento sexual es para actos sexuales, es decir, para intercambiar físicamente contacto con otra persona con una finalidad sexual, eso es la edad de consentimiento sexual que es de 15, pero a partir de los 14, pues una persona ya puede entenderse madura para ciertas cosas, yo que sepáis que no estoy justificando nada, lo que estoy explicando es desde el punto de vista jurídico y técnico, ¿de acuerdo? Entonces, como ha sido algo mutuo y ha sido algo consentido, no veo, también por la edad de la chica, corrupción de menores, ni abuso, ni mucho menos como he dicho acoso sexual, lo que veo es una pues eso, no sé cómo explicarlo, una cagada por parte de este chaval, una falta de no sé guiado por qué, si por atracción o lo que sea, y una cosa que al final le va a exponer más que otra historia, y desde luego lo que veo es una acción por parte de un montón de personas de hacer leña del árbol caído y de sacar dinero de esto, desde luego el primero Dallas Review, o sea, una persona que además ha estado involucrada en casos judicializados, en procesos judiciales acusado de cosas parecidas y que ahora sin embargo incluso acusa de pederastia a Didac vergonzoso, 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 vergonzoso también lo que ha hecho Didac, yo no tengo ningún problema en decirlo y en condenarlo, pero no es lo mismo mantener una conversación subida de temperatura e intercambiar unas fotos con una chavala de 15 años mientras él tiene 26 no es lo mismo que violar a un niño, no es lo mismo, vale, no es lo mismo y los que nos dedicamos al derecho penal conocemos lo que es la pederastia de verdad, conocemos, además yo en mi caso que haré un directo especial cuando sea el aniversario de la aparición dentro de unos días de las niñas de Alcácer que he investigado ¿de acuerdo? el caso Alcácer me parece pues eso bastante torpe y bastante no sé cómo decirlo bastante asqueroso el tratamiento que se está haciendo de esto porque creo que el daño además es para los dos o sea, a mí me viene una chavala de 15 años diciendo tengo una conversación cachonda con no sé qué youtuber y si yo soy responsable lo último que haría sería hacer un directo con esa chica por mucho que sea verdad porque eso la expone también a ella y si yo lo estoy haciendo lo estoy haciendo para ganar dinero yo y soy un miserable yo y no tengo ningún problema en decir eso la gente que está haciendo directos con esta chica es una miserable y una pesetera si de verdad hay algo malo que ha hecho Didac Ribot donde tiene y corresponde es en el juzgado y si tiene que pagar por algo que ha hecho lo tiene que pagar ante un juez y ante la sociedad ¿está claro? y me da igual que me hagan cortes diciendo que si estoy defendiendo que digan lo que dé la gana lo que estoy diciendo y estoy explicando son hechos no estoy defendiéndole ¿de acuerdo? me parece asqueroso lo que ha hecho pero a mí me puede dar asco a otra persona igual no ahora me parece también asqueroso lo que están haciendo otras personas porque tan malo es aprovecharse de la inmadurez de alguien para conseguir una foto cachonda como aprovecharse de su inmadurez para ganar dinero a costa de las conversaciones subidas de tono que ha tenido con alguien famoso pero como eso lo hemos normalizado a través de Telecinco y de Jorge Javier Vázquez y todo eso lo hemos normalizado parece que está bien no, no está bien no está bien porque esa chavala a partir de ahora y para el resto de su vida va a ser la que se intercambió fotos y tal con Didac Ribot y eso hay que pensarlo también hay que ser adulto para todo así que bueno nada más yo lo he comentado porque me lo habéis pedido yo os doy mi opinión y mi criterio vale nada más no que yo no voy a entrar en si hace bien si hace mal si no sé qué os explico jurídicamente cómo está el tema y os digo cómo veo cómo veo cómo veo lo que está pasando y creo que el hate debería ir tanto para Didac que es inevitable que vaya como para Dallas como para la gente que está aprovechándose de esto creo que el hate debería ir igual porque se demuestra la misma falta de inteligencia la misma falta de madurez incluso peor incluso peor porque no es lo mismo mantener una conversación que tú crees que va a quedar en privado y que como mucho puedes dañar y aprovecharte de esa persona como exponerla tú públicamente con la finalidad de ganar pasta eso para mí es incluso peor todavía peor rozamos también lo delictivo ¿está claro? bueno